Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura tan especial de las predicciones de amor, dinero y mucho más de Leo para el próximo año 2023. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp. Que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura. Leo es seleccionado para esta noche tan especial cinco barajas espectaculares y esta la utilizaré al final. Se llama Superlunaris y vamos a ver los aspectos económicos, laborales, viajes, hogar, que más te preocupen. Las cartas nos dirán qué está sucediendo en tu situación, Leo, aunque cuando utilizo el tarot o mis oráculos en particular también nos da información económica o algo en lo que estéis muy interesados, no solamente de amor. Para el amor más concretamente, y empezaremos por ello, he elegido la octava casa tarot, una baraja excepcional, con todos los signos y planetas que hay en cada arcano del tarot y que nos dirán sobre tu persona, qué siente, quién va a llegar a tu vida. Ahora, ¿se abrirá tu corazón o el suyo? Lo vamos a saber todo con esta baraja y las que tenemos. Tú estás aquí, Leo. Hay un ojo que te está observando. Eres tú y el otro, puede ser tu alma o llama gemela, que está en las estrellas o en esta tierra. Una baraja enormemente bella, con unas ilustraciones, fotografías fantásticas y que nos dirán cómo cumplir tus sueños. Son tus guías espirituales, ancestros o seres que te hayan amado mucho, que estarán revelándonos qué debes hacer, Leo, en este momento en tu vida para cumplir aquellos deseos que más te preocupan. Mi baraja de mensajes, toda una declaración de amor, 110 cartas. Palabra por palabra, ¿qué siente esa persona por ti que no te dijo la última vez? Sueña contigo cada vez que se va a dormir o ve tu nombre por todas partes, lo sabremos todos. Porque es una baraja muy adivinatoria, con frases y palabras tan explícitas que un día comprobaréis que vuestra persona os estaba diciendo lo mismo. Y comienzo, amigos míos, con nuestro oráculo, que es nuestra historia de amor universal, que se llama Sintiendo Amor. 127 cartas basadas en el tarot, con muchísima más información. No solamente en el amor, hay cartas que hacen referencia a los pentáculos, al dinero, economía, proyectos, números maestros que se encuentran aquí, sueños, portales, el 1-1, el 2-2, almas gemelas, las llamas. Y no solamente sabréis quién va a llegar a vuestra vida, qué siente por vosotros, sino exactamente qué debéis de hacer para estar en unión. Por eso hay tantísima información exacta en esta baraja. Y comienzo, Leo, sacando vuestras iniciales. En el amor, Leo, Leo, sois la fuerza en el tarot con toda la sabiduría y la garra necesaria para estar en equilibrio y alcanzar vuestros deseos desde la mente. Leo, en el amor, Leo, Leo, en el amor, y estas iniciales para vosotros van a ser estas. La N, la T, te echo de menos, te añoro, la E, la Z, la V, Y, la R, te añoro, también la contiene. La N, Rosas, W, y la J, podéis decirme en comentarios si coinciden con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Una declaración viene en camino, con la R, cada vez que la tengo veo Rosas, amigos míos. Y sacaré vuestro número, no de la semana solamente, puede ser del año o cuando veáis esta tirada, porque quiero que sepáis que las palabras no tienen tiempo, como las lecturas, y que debéis adaptar cada uno de vosotros las cartas que tengáis a vuestra situación. Este número puede ser especial, una fecha en concreto, un cumpleaños de vosotros, vuestra persona, un hijo, un cumpleaños, ese día que conocisteis, a vuestra alma gemela. Leo, en el amor, y este número para vosotros, este 2023, se abre con este, amigos míos, y es el 3. El 3, maravilloso este número 3, Leo, porque me habla de la Santísima Trinidad, Espíritu Santo, todas las bendiciones de 3 de bastos que llegan a vuestra vida, proyectos que sean muy materiales, económicos, de rendimientos, con la Emperatriz al lado, Arcano Mayor, Libra, Tauro, Planeta Venus empujando, con mucha sensualidad. Hay proyectos que pueden ser hasta artísticos, muy espirituales y creativos con este número 3. El 3 me habla de la fundación y de tener no solamente una pareja, sino que haya nacimientos, algunos desearéis hijos, otros que sean algún objetivo particular entre vuestra persona o algo que habéis deseado mucho con el 3. 3, número maestro, 3, 3, 3, está en nuestra baraja y habla de la materialización de vuestros sueños y que comienza desde la mente, como sois vosotros, con la carta de la fuerza número 8. Todo está aquí, arriba y en vuestro corazón manifestándose con vuestro león, que pisa muy firme en la tierra. Número 3, decidme en comentarios si estáis viendo este 3 en vuestro móvil, en las matrículas de los coches, en portales que estén en edificios, en algún ticket de la compra, alguno estáis viendo este número, va a suceder lo que estáis soñando, despiertos y otras dormidos. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por tantos comentarios, cariño, amor, os quiero amigos míos, estoy aquí con mucha alegría y felicidad, emocionada por hacer vuestra lectura, espero que hayáis pasado una feliz noche buena, feliz navidad a todos, a vuestras familias, hijos, hermanos, primos, abuelos y despediremos como toca este año 2022 y abriendo un nuevo gran año, que siempre es mejor amigos, porque aprendemos mucho más. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que deséis y comienzo invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y cada vez que hago una lectura, algunas ya me conocéis, cuando estoy invocando a mis arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel para vosotros, que os den luz como San Gabriel, mucha protección como San Miguel y todas las bendiciones del amor con San Rafael. Comenzamos, Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana, todavía nos faltan unos días para comenzar el año, vidas pasadas. Amigos míos, si hay una persona que piensa en ti, que se va a reconciliar, que vuelve desde el pasado, que os ha amado muchísimo, porque de 127 cartas tengo esta tan hermosa que yo amo tanto que me emociono a veces con lágrimas y que vosotros, si me escucháis o habéis visto alguna vez, lo entenderéis. Seis de copas. Sol en escorpio. Brillo para ti, mi amor. Despejas mis cielos. Una vez tú y yo fuimos dos niños muy pequeñitos. Algunos os conocisteis en vuestra infancia o vuestra persona era un familiar o tenía a alguien alrededor o era vuestro vecino o sus padres eran amigos de los vuestros. O lo conocisteis después, cuando eras muy jóvenes. Hace años, 20, 30, 40 para algunos. Y te echo de menos. Salgo de nuevo a mi jardín, desde mi casa, pero todavía tengo la incertidumbre de encontrarte. Físicamente. Porque mentalmente y espiritualmente estás conmigo. Te echo de menos entre mis recuerdos, como aquellas hojas que cayeron una vez de los árboles en otoño. Que sembraste y regaste mi jardín con flores, mi bicicleta, mis juguetes. Tú y yo los compartimos alguna vez o en vidas pasadas, no en esta. Que representa esta maravillosa carta del seis de copas. Cuando te encontré y te miré, eres mi igual. Mi niña y mi niño, como en el seis de copas, porque hay dos niños muy pequeños. Hay mucha nostalgia y recuerdos que están en vosotros y también al otro lado. Al otro lado del sol y de la noche. Una persona que ha soñado románticamente muchísimo, Leo, para estar contigo. Eres Leo, eres el sol, la fuerza intrínseca de la vida. Y la primera carta para vosotros brilla con esta carta y un sol resplandeciente, Leo. Vas a tener el reencuentro, la llegada de una persona que has amado muchísimo. Alma llama gemela y que has tenido recuerdos de una vida pasada. Leo, comenzamos con este sol en escorpio. Voy a poner escorpio en esta carta. Otros habéis hecho alguna regresión, una hipnosis. Y tenéis un objetivo muy claro de lo que os sucedió a vosotros dos. Os podéis reconocer, aunque en este momento estéis separados. Leo, que le depara a Leo en el amor en este próximo año 2023. Que le depara a Leo en el amor en este próximo año 2023. Leo, los ángeles presentes los he nombrado cuando estaba bendiciendo vuestra lectura. Le habéis pedido a un ángel, arcángel, que os ayudase en vuestro viaje de superación como un alma o llama gemela. O en vuestros procesos que han podido ser difíciles en la vida. Todos los tenemos, Leo, pero vas a recuperarte y reencontrarte con tu ser más idealista, creativo e imaginativo que eres tú. Tus angelitos o tu arcángel, a quien le hayas pedido, pueden ser también guías espirituales, te acompañan y van a atraerte o ya lo han hecho a través de algún sueño o comunicación directa con tu persona a través de estas palomas. Si habéis visto algún tipo de símbolo o plumas, significa que están aquí muy presentes y que van a ayudaros para completar este ciclo donde os quedasteis, tu persona o tú. Los ángeles con toda su protección en esta lectura. Segunda carta y con dos niñas muy presentes, de tantas. Tenéis mucha pureza en vuestro interior. Os ha visto esta persona alguna vez vestidas o vestidos de blanco. Y vuestros sentimientos son muy idealistas, tanto como los niños. Algunos de vosotros tenéis hijos o nietos. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta próxima semana, año 2023, Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En este próximo 2023, Leo, veamos conflictos. ¿Hubo separaciones, Leo? Tengo un 10 de pentáculos, un signo de tierra, Virgo. Porque ha podido haber muchas situaciones difíciles y que haya personas, en algunos casos era familia, que sea un suegro, que sea una madre, que sea un amigo, pero que están rondando siempre a la familia. Y que os han podido separar, que tu persona decidiese que era más importante el mundo material. 10 pentáculos que me hablan de mucha riqueza. Si esperabais conseguir algo que fuera material, lo conseguiréis con este número 10, empezando un nuevo ciclo. Y si os habíais separado de esta persona debido a otras, mirad lo que tengo. Dos niñas, seres angelicales con mucha pureza. Porque nadie en este mundo, ni siquiera el dinero, las casas, los lujos, los coches que podamos tener, pueden dividirnos a nosotros dos, ni tapar nuestros pesos. ¿Qué es lo que hace el 10 de pentáculos? A veces tu persona se ha podido cegar con lo que tenía alrededor. Personas que le han recomendado que no estuviera a tu lado, o porque estaba lejos, o no teníais la misma religión, o la edad. Algún sentimiento. Hay una persona que ha estado apoyando o desanimando a tu persona. No todas las que vas a encontrar, Leo, son negativas. Sin embargo, tus ángeles te van a ayudar a que sigas y te reúnas con la persona que tú amas. Recordadlo bien. Nuestra alma y nuestro amor son superiores a todo lo que pudiésemos conseguir. Y a las barreras que podamos encontrar entre las personas, o a las distancias, o que haya diferencias culturales entre vosotros. Una persona o más intentaron separaros, Leo, y no pueden conseguirlo. Voy a poner Virgo en esta carta. Y sentía que hay conflictos en ese día de pentáculos. Pero yo presiento que hay alguien que vosotros conocéis, no solamente un ser espiritual, que os va a estar apoyando. No todos os quieren ver separados. Mucho menos cuando tengo el seis de copas y los ángeles presente. ¿Qué le depara a Leo en el amor en este próximo año, 2023? Leo, ley de Asunción. Todos vuestros sueños se harán. Una manifestación real. Te estoy espiando. Y en la base de la baraja, la carta del diablo con deseos inconfesables. Mucho miedo y descanso del cuatro de espadas. Hay alguien que se está acercando, Leo. Miedo. Voy a leerosla porque tengo el nueve de bastos. Sagitario. Personas alrededor. Sufrimiento. Algún oponente. Una persona que ha podido estar con alguien más, Leo. Y ha sufrido mucho con intensidad. Y tú también te has visto reflejada en esta mujer. Con muchos bastos alrededor. Sigues teniendo intuición y mucha fuerza en ti. Porque estás levantada aunque lleves un manto y una capa negra. Tu persona y tú, a pesar del distanciamiento de todas vuestras barreras, no os podéis separar el uno del otro con la carta del diablo. En mi baraja tiene esta connotación muy sensual. Y si ha habido separación con el cuatro de espadas sin palabras, va a haber este regreso porque tengo el paje de espadas y la ley de Asunción. Vuestros sueños sí son posibles. Detened vuestro miedo. El de vuestra persona. Porque a veces solo es una ilusión. Y si hemos sido heridos, tanto por tu persona como otras, si habéis tenido otras relaciones, solo son experiencias, amigos míos. No podemos negar nuestro amor. En esta tirada habéis tapado mucho los besos, amigos. Descanso con el cuatro de espadas. Libra, falta de balance. Una carta donde Jesús cura a los enfermos. Siento vuestro agotamiento mental y vuestras heridas, que más que físicas, han sido psicológicas, con las cartas del nueve de bastos y el diez de pentáculos. ¿Creíais que no podríais sortear a quienes teníais alrededor o las distancias que habían entre vosotros? No es verdad. Cuatro de espadas. Quiero que hagáis meditaciones y que controleis lo que estáis haciendo ahora en vuestra vida. Tomaos vacaciones. Voy a poner aquí sagitario, cuatro de espadas, tengo a Libra. Ley de Asunción. Leo. Una mujer vestida de blanco, tanto como este angelito, que es el producto o la creación de Dios. Que tanto él nos dio a nosotros imaginación y poder de crear nuestra realidad. Te sientes en un bosque a veces confundida, aislada, sola, como estas dos mujeres que tienen tanto miedo, que no hay amor para ti, que estás vestida de negro porque ha habido luto en tu corazón. Y tengo a los ángeles, el blanco muy presente, y una naturaleza que esta vez no es una tundra, o está seca o llena de nieve, sino un bosque muy florido, con estos bastos que se levantan, como representáis vosotros con el as de bastos. Intuición. Vuestros pensamientos van a dominaros, pero van a ser los positivos y los que vosotros queráis tener para cumplir estos sueños. Asumid que sois la creación de Dios y que nos dio todo lo que él tiene. Ley de Asunción. Te espío. No puedo dejar de pensar en ti. Me vuelves loco. El diablo. Capricornio, arcano mayor, número 15, y con la influencia de Scorpio. Tú estás en mí, esta vez de una manera más sensual, no solamente con recuerdos románticos y muy nostálgicos. Quiero estar contigo íntimamente. Abrazarnos los dos. Tú eres mi completa adicción. En esta carta no hay adicciones, algo más. Sino que hay mucha pasión y lujuria entre vosotros dos. Y quiero amarte, escuchar tu pecho, alcanzar a oler hasta tu cabello. Habéis podido oler cerca de vosotros, aunque no esté vuestra persona, su olor tan especial. Y estáis tantas veces encadenados y con la angustia y el miedo de estas mujeres que necesitan descanso o aislarse del mundo porque no creen que pueden alcanzar su sueño. Están aquí, tu persona sigue atada firmemente y lo que quiero es que os liberéis, que asumáis con la ley de Asunción, que leáis a Neville Goddard y que no os atrapéis en ese bosque vosotras solas. Capricornio y Scorpio en esta carta del diablo. Espíándote, paje de espadas. Yo soy como un adolescente, un paje, un niño, que tiene buena intención sobre ti. Te estoy mirando, amor mío, si sigues todavía dentro de mis propias muñecas y no quiero que salgas de mi vida, como el seis de copas, donde te admiro y te adoro y me siento orgulloso de ti cada vez que pienso en ti. Y te estoy espiando a través del móvil, sé lo que haces, si tienes un nick en YouTube, sé lo que estás escribiendo, posteando en Instagram, en Facebook o en el WhatsApp. Te persigo a todas partes y tengo muchas ganas de hablar. Va a haber comunicación con tu persona, los ángeles, vuestros guías espirituales os lo están comunicando. Escuchad vuestra intuición y los sueños, aplicad la ley de Asunción, haced meditaciones, porque esta persona llega con un mensaje. Ahora sí tengo ganas de hablar, tengo una espada que es mi verdad y necesito sacar todo lo que he ocultado a lo largo de mucho tiempo de ti. De ti, amor mío. Todos los signos de aire en este paje de espadas. Sacaré mi baraja de mensajes, leo, y vamos a saber qué oculta más tu persona. Si sueña contigo, esa seis de copas está revelando que es así. ¿Y qué quiere decirte? ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo desde su corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo que no te dijo? ¿Qué quiere decirle? Tres cartas, liberación, hubo mucho dolor entre vosotros, hay conexión y una carta de redención. Perdón. En la base de la baraja, de nuevo, tu persona se disculpa. Error. Y teme perderte. Leo. Error. Siento haberte hecho tanto daño. Nueve de bastos. Cuatro de espadas. Me voy sin ti. Prefiero estar solo. Te sentiste completamente abandonada. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Incomunicación con esta persona con el cuatro de espadas. Perdón. Siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. Como esa mujer que se levanta de su propio miedo, angustia, bloqueos mentales con el cuatro de espadas, que necesitáis sanación, que alguien os ayude y vais a encontrar esa sanación. Desde dentro hacia el exterior. Mucho perdón. Alguien que se dejó influenciar por muchas personas, no una solamente. Y pueden ser sus familiares o los vuestros. Liberación. Sé que te fuiste por mí. Diez de espadas, Géminis. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces. A pesar de no tener un tres de espadas, hubo un daño muy grande que te hizo, Leo, y sentiste que podías estar completamente tirada en el suelo y abandonada, como yo ya sentía el nube de bastos. Heridas. Heridas en tu cabeza. No puedes dejar de pensar en lo que esta persona te hizo. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, rey de espadas, Acuario, tú estás en mi mente todo el tiempo. Page de espadas. Voy a llegar hasta ti. Estoy pensando mentalmente en lo que debo de hacer. Tengo que dejar atrás a estas personas que se interponen en nuestro camino. O las cosas materiales que yo quiero conseguir en mi vida. Puede ser que tu persona esté en otro país o interesado más en trabajar, en los rendimientos, en comprarse una casa, que en una relación amorosa lo pensó Leo. Pero como un buen rey de espadas que ha tenido que batallar mucho en su vida, que también tiene heridas, que ha sufrido, como esa mujer, es una lectura que es en espejo, amigos. Vos, tanto tú como él, tenéis este bloqueo mental y sufrimiento a vuestro alrededor. Hay personas que os pudieron traicionar y que habéis tenido que luchar mucho, empujar grandiosamente en esta vida para llegar a creer y a manifestar. Tu rey de espadas está cerca. Es muy mental y compasivo. Y su espada está para hablarte y para pedirte perdón. Esa voy a hacerlo este rey de espadas. Voy a poner acuario en este rey. Y ahora sacaré esta baraja para saber lo que quieren deciros. Voy a dejar mi baraja aquí. Vuestros guías espirituales. Leo. ¿Qué quieren decirle a Leo, sus guías espirituales, ancestros, ángeles, arcángeles, que se ha hecho muy presente esta noche este angelito? ¿Qué quieren decirle a Leo? Leo. Leo. Esta carta como consejo de vuestros guías para alcanzar vuestros sueños. Leo va a ser esta. Leo. ¿Y si todo fuera un sueño? Pero un sueño real, amor mío. Donde tú estás cayendo desde las estrellas hacia mis propias manos. Yo soy tu creador como alma, llama gemela. Estuvimos juntos en tantos planetas y dimensiones. También eres obra del gran creador que es Dios. Y si nos puso en este mundo no fue una casualidad. Donde estás ahora mismo, Leo, porque aquí hay una transición, una transformación y un renacimiento. Después de la vida seguimos, amigos, como en la carta de vidas pasadas. Qué hermosa carta, llena de sueños que sí están cumplidos, con lunas que aparecen a vuestro alrededor y a veces flotáis cuando estáis en vuestra cama. O recibís mucha inspiración o creatividad, tanto mentalmente como de alguien que os lo aporta. Su mano está en vuestros sueños, el de esta persona, y vais a conseguir salir de vuestro hastío y de no tener confianza en lo que deseáis. Porque, ¿y si fuera este sueño real? ¿Y si todas las señales fueran reales? Todo lo que vemos en el mundo, Leo, son así. Los números, los sueños, nuestros poderes psíquicos, lo que percibís como un aroma, como os he dicho antes. Entonces habéis sentido hasta un olor especial que os recordaba a él o a ella. Y queríais subir a lo largo de grandes valles rosados que se inspiran en el amor para alcanzar abundancia, mucha sensualidad, comer, tener relaciones con vuestra persona, disfrutar del mundo. Y toda esta cascada va a formar un gran río a través del cual vais a poder navegar. Arcoiris y luces brillantes que se encuentran en estas dos cartas. Seguid el rumbo, las señales, porque vais a atravesar otro portal. Eso es lo que os dicen vuestros guías. Y sacaré el tarot. ¿Os habéis despertado alguna noche, Leo, pensando qué sueño más hermoso he tenido con esta persona? Donde estaba con mi alma, llama gemela, nos queríamos. Nos volvíamos a ver, como esa carta del seis de copas. Esa niña que está tan ilusionada por encontrar a su amor. Estabais en pareja. Conseguíais vuestros sueños materiales, teníais vuestro hogar, os habíais comprado un coche, os habíais mudado a otro país porque es lo que esperáis hacer y os despertasteis. Y os habéis preguntado muchas veces, Leo, solo ha sido un sueño. No quiero despertar. Pero es que estamos viviendo dentro de nuestros propios sueños. Y cada vez que nos despertamos siguen siendo igual de reales. Algunos son premonitorios, otros os avisan. Y otros os comunican con vuestra persona. Cree en ellos, Leo. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en este próximo año 2023? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en este próximo año 2023? Y sacaré una carta. Aquí, amigos míos. Leo, Leo en el amor y esta carta en el amor. Leo, ¿qué siente esa persona? ¿Qué llega este 2023? Leo, y esta carta para vosotros va a ser esta. Leo, el emperador. Triunfo, con un número 4, el carnero salvando vidas, que es lo que hizo y fue recompensado. Una persona muy poderosa abre un nuevo portal. Ciclos con vosotros, con muchas alrededor. Fijaos que son demasiadas, demasiadas como estos sueños que habéis tenido con la persona que tanto deseáis. Una persona muy fuerte. Vuestro emperador o vuestra alma, llama gemela. Estabilidad y progreso con ese número 4. El 7 de pentáculos. Mis manos están llenas. Para ti, para mí. Yo veo flores y mariposas. Comunicación. Tenéis las manos manchadas de tierra, de la tierra que estaba en el 9 de bastos. Yo soy el rey de bastos y vengo para abrir la cosecha. Muy hermoso, amigos míos, porque habla de economía, aunque he preguntado de amor. Y mirad, mis manos. Dos bosques, dos mujeres que todavía tienen fuerza. No habéis abandonado como vosotros. Tengo el 7 de pentáculos. Saturno en Tauro. Habéis trabajado en conseguir algo material, no solamente estando con vuestra persona, con estas manos que están llenas de la tierra, plantando las semillas directamente. Algunos es que tendréis hasta macetas, muchas plantas o viviréis en el campo. Habéis visto plumas, pájaros, algún animal peculiar que vosotros pensabais que era una comunicación. Desde el más allá o con vuestra persona. Seguid con estas manos, porque estar manchados con tierra es muy positivo. Significa que habéis trabajado para poder tener todo aquello que habéis planificado alguna vez. Mucho éxito en el dinero y os vais a levantar con este 7 de pentáculos. En algunos era encontrar un nuevo trabajo, en otros muchos beneficios económicos, pero de algo en lo que vosotros habéis puesto mucho esfuerzo. No es a través de un regalo o de la lotería, sino del trabajo. Otros estabais esperando a conseguir que vuestros méritos fuesen reconocidos y que os ascendiesen. Entonces, tenéis aquí esta maravillosa carta. El emperador y este rey de bastos. Amigos, que viene con mucho fuego. 7 de pentáculos. Es Tauro. El emperador. Rey de bastos. Amigos, tengo que atravesar para ti muchas puertas. Ventanas que pueden sumergirse en la noche a través de la cual tú me ves. Yo estoy aquí. Soy tu emperador. Número 4, arcano mayor. Aries. Rey de bastos. Soy el imperio del fuego. Leo. Llevo una corona que quiero que te pertenezca a ti. Conjuntamente, porque tengo a dos grandes hombres o energía masculina en estas dos cartas. Me he visto como una astronauta durante las noches porque voy a visitarte a tu habitación y dentro de tus sueños. ¿Has imaginado alguna vez que los dos podríamos volar y explorar otros planetas, plantar otro tipo de plantas o árboles que no existieran en nuestro planeta Tierra y con otros animales? Imagínate, amor mío, cuánto te echo de menos desde las vidas pasadas porque soy el rey de bastos. Yo soy el propio renacimiento, como esta carta que teníais aquí con estos colores rosados y azulados. Y que también lo tiene esta carta, amigos, del 7 de Pentáculos. Te observo secretamente, miro hacia nuestro viaje pasado, los momentos que vivimos tan felices juntos tú y yo. Para algunos estoy hablando de una persona muy estable que ha podido ser vuestro marido, mujer con la carta del emperador, el rey de bastos. Muy atractivo, que le gusta cuidarse, que quiere llevar la razón, con un gran tesón, una gran personalidad. Llama mucho la atención tu persona, Leo. Le encanta a la gente, es muy sociable, divertido. Le gusta salir e imponer su propio mando. Pero sin ti, ¿para qué necesitaría yo un imperio? O mis vidas pasadas, te echo de menos a ti. Ten mi corona, declárate mi reina o mi imperatriz, porque te estoy mirando con estos ojos de carnero. Una persona que se acercará con unas intenciones fuertes, radiantes y mucho éxito te dará alrededor. Tu astronauta, Leo, sigue viajando durante las noches. Y gracias a su intuición, que es la creatividad, el falo masculino y toda su fuerza sensual, te comunica mensajes y sueños a través de su subconsciente. Aunque a veces no te mire directamente a la cara, pero sí que te espía. Tu emperador, rey de bastos con mucho fuego, llega a tu vida. Leo, decidme cómo es esta persona. Aries, voy a colocarlo, Aries y Leo. Alguien muy seductor. Que los dos, con estas manos que están extendidas, habéis podido trabajar en algo en común o participación, construyendo una casa o un garaje o algo manual entre vosotros dos. Que os encanta la naturaleza, vivir muy bien y disfrutar de todo lo que hay del mundo material, porque tengo a dos grandes figuras masculinas, que es muy fogoso y sensual tu persona, Leo. Tú eres fuego también, esta persona tan fuerte. Y sacaré la baraja de Superlunaris y sabremos algo más, aunque hemos visto, Leo, que vas a tener muchas recompensas económicas con el 7 de Pentáculos. Y esta persona que tienes al lado, tu propia pareja, tu emperador, que te ayudará. Leo, ¿qué le depara a Leo en lo económico, laboral, en este próximo 2023? Leo, ¿qué le depara a Leo en lo económico, material, en este próximo 2023? Leo, esta carta ha saltado muy rápidamente. ¿Os sentís encadenados? De nuevo se repite esta carta, la carta del diablo. Arcano mayor número 15, Capricornio, con influencia de Scorpio. Como si alguien hubiese estado manejando tus hilos y siento que es más la presencia de personas a vuestro alrededor. Como que no solamente no querían que estuvieseis en unión, tuvieseis amor. Influencias muy negativas, envidias, hay un sentimiento muy malsano en una persona que os quiere manejar como si fuerais un títere. Fijaos cómo está esta representación del diablo y tiene una serie de cuerdas. Vosotros os sentís muy inmoviliciados con proyectos, con vuestra persona. Hay influencias negativas, sospechosas, que han sembrado dudas con el 10 de Pentáculos. Os alejaron hasta de los intereses más económicos que vosotros queríais cumplir. Vais a tener recompensa y alejaos de las personas que yo siento que están aquí. Y con tu persona también sientes esta adicción, Leo, y vas a liberarte. No seáis títeres de vosotros mismos. Capricornio, de nuevo, vuelve a expresarme este sentimiento. Base de la baraja. Lo mismo, amigos míos, rey de bastos, caballero de copas, mucho amor. A pesar de estar preguntando por el dinero, amigos, va a llegar. Rey de bastos, se repite. Es igual, Leo, yo soy un gran rey de bastos. Mi intuición es muy firme. Tengo tatuajes en las manos. Pudiera ser que tu persona, Leo, tú, tengáis alguna serie de tatuaje o símbolo que esté en vuestro cuerpo. O puede ser un lunar, alguna especie de manchita muy característico de tu persona o tú. Estoy coronado, estoy en mi imperio. Tengo una salamandra porque muchos han intentado retarme. El diez de pentáculos, la carta del diablo, malas influencias, pero yo soy como un ave fénix. Las salamandras y gracias a sus manchitas que también tiene, yo las estaba sintiendo que tu persona puede tener algún rasgo característico que tú hayas visto de su cuerpo. Son y paren desde el fuego. Nunca puedo morir. Soy el renacimiento con grandes girasoles. Aquí estoy con esta gran energía de León. Y te observo, voy a ayudarte en todo lo que tú quieras conseguir porque, Leo, si creíais que alguien podía atravesaros o manejaros como un títere, hacer que vuestros proyectos fueran desencaminados o nos diesen un trabajo o estar con esta influencia tan negativa, el rey de bastos lo romperá. Vais a renacer, es cierto, con la carta que ya tenía de vuestros guías espirituales. Proyectos hermosos llegan a vuestra vida con los girasoles y mucha abundancia que representan al sol, Leo, como a vosotros, como a la reina de bastos y la carta del sol. Abundancia económica, personas que sí están amparándoos y que os ayudarán. Puede ser una energía muy masculina, que algunos tengáis que hacer largos viajes. Tengo un caballero de copas que está en un caballo andando tranquilamente y este rey de bastos con gran fuerza, inspiración y creatividad. Trabajos que sean creativos, algunos serán metódicos con las copas, otros muy artísticos. He sentido también con el seis de copas y las cartas que teníamos alrededor y las cartas de vuestros guías. Puede ser que os guste pintar, que queráis hacer algo para el mundo espiritualmente, entonces seguiréis avanzando con este caballo y llegaréis hasta el rey de bastos. No estaréis solos emprendiendo este camino. Mirad lo que tengo. ¿Veis? Alguien nos intenta sumerger hasta el fondo, dentro de una tela blanca, como si no quisiera que vieseis toda la maravillosa naturaleza que hay en esta tierra, en las montañas. Alcanzaréis, ¿verdad? Ahora, consejos adecuados para llegar a vuestro destino, riqueza y dinero. Vais a tener que hacer un camino poco a poco, Leo, hasta llegar hasta vuestros triunfos. Y una nueva declaración de amor con este caballero de copas que es Piscis. Vengo con esta copa de amor y ojalá yo pudiese ayudarte tanto, cariño mío, en todas las cosas que tú quisieras realizar en este mundo. ¿Verdad para ti? Agua, emociones y sueños que tengo innumerables, que podría contarte todas las noches como si fueran cuentos. Nuevos cambios se acercan y un gran renacimiento. Mirad todas las cartas y lo que os dicen, amigos, pueden ser importantes. Por eso necesitáis escuchar las lecturas más de una vez. Proyectos nuevos, muy interesantes, van a llegar en este 2023 y con gran cosecha del 7 de Pentáculos. Quiero que, Leo, os desvinculéis de aquellas personas o energías negativas. A veces vuestros pensamientos pueden ser como una grona oleada. No estén despejando todo vuestro camino. No os escondáis, no tengáis miedo. Salid al exterior, empezad a planificar lo que queréis. Sois también como un emperador, es una energía fuerte que se consolida, donde hay un hogar, un gran imperio y donde obtenemos frutos de los resultados. Gracias a poner tanto esfuerzo, voluntad, dedicación, persistencia. Leo, sois el león. Llegaréis con este caballero de copas. Tu persona llegará hasta ti con una declaración de amor. Va a haber mensajes. Te acompañará como este rey de bastos que se volvía a repetir. Es tu emperador y el 7 de la tierra. Tierra, porque Saturno va a regar tu mundo en Tauro. Pues muchas gracias, Leo, por estar aquí esta noche y escuchar vuestra lectura de 2023. Gracias a todos de corazón por vuestros comentarios. Activad la campanita, poned un like. Dejadme en comentarios todo lo que queráis saber, cómo es vuestra historia y compartidme vuestros sueños. Gracias a todos. Os envío besos, abrazos, mis bendiciones. Que paséis unas felices fiestas, una gran noche vieja. Y que la despidáis por todo lo alto como este caballero de copas. Con gran amor. Copas, levantad hacia arriba con vuestra familia. Brindad con champán, con vino, lo que os guste. Cenad, alegraos, sonreíd. Porque hay alguien con noticias, con un casco, como hace Mercurio, el rey, el dios del planeta. Que lleva la comunicación y en sus sandalias también las lleva una persona que sí te ama. Que viene con un mensaje que pudiera venir de otro país, de otro lugar a entregártelo a ti. Pues bien, Leo, nos veremos en la siguiente lectura. Estaré haciendo las lecturas semanales para todos vosotros. Os deseo la máxima felicidad. Muchas bendiciones en este próximo 2023. Y dejadme todos los comentarios que queráis. Felices fiestas, feliz año 2023. Y nos vemos en la siguiente lectura. Y gracias a todos de corazón por estar aquí. Gracias y hasta la próxima, amigos míos. Gracias.